Por favor, cabrones, eh. Yo no voy a decir nada, pero también ustedes no hagan de su parte, cabrones. No nos podemos crear ni de tocar, no. Nos dependemos bien, somos los campeones, cabrones. Somos los diferentes campeones, ¿sale? Entonces, todo depende de nosotros, no de ellos. Como se los dijeron a decir que me vale más es que han traído, ¿sale? Todo depende de nosotros, ¿sale? Somos puros amigos, somos puros cuates, cabrón, y disfrutamos todo el puto torneo, eh. Julio Rosas. El equipo, agrupación Cariño. ¿Cómo te sientes ya en la gran final? Bien, emocionado, contento, y listo para darnos todo. ¿Estás nervioso? No, confiador. Confío en mis compañeros y estoy seguro que haremos un gran partido. ¿A quién dedicas el esfuerzo de estar aquí en la gran final? A mi perrito que está ahí atrás. Listo, hermano. Gracias. Cierto. Fabio Hernández, del equipo. Buenas, Chum. ¿Cómo te sientes de estar en una final más? Bien, 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 gracias a Dios, pues, con los motivados, ¿no? Otra final, un equipo bueno en contra, pues, bueno, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Haciendo deporte y jugando fútbol. Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? De que uno todavía siga sintiendo ese nervio como si fuese la primera vez, ¿no? No, pues, primeramente que todo, pues, a nuestro patrocinador Dani, Dani Boy, que, pues, ha hecho un gran esfuerzo para que el equipo, pues, llegue acá, ¿no? Con buenos jugadores. Pues, pues, también doy las gracias a Dios, ¿no? Y, pues, a todas las personas que nos vienen a apoyar constantemente. Un saludo a la distancia que quisieras enviar. Sí, pues, un saludo a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Yo tengo unos hermanos gemelos, mis hermanos gemelos, pues, que seguramente van a ver la final por su invitación. A ver cómo nos va. Perfecto, hermano. Saludos. Muchas gracias. Acá, güey. Acá ya te he ordenado. Acá. Va con tu vino. Bueno, todo el himno para que de comience el partido. Vamos a intonar el himno nacional. Una nacional de compañía de Argentina. Una nacional de compañía de Argentina. Vamos a ver la bola. El equipo de la participación de Cariño y el Silvante dice... ¡Vámonos! ¡Es que arranque el primer tiempo! Deja de esta joya de toda la fiesta. Más en el fondo. El balón que se ha dividido. Va a la pelota por parte de la que la ganó Rosas. ¡Venga, márquenlo! Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Bien! ¡エlizaco! ¡Marquito tiene que acompañar la bola! ¡Hadlo nomás cabrón! ¡Bien! ¡Bueno! Viene otro balón Viene el camisazo Vamos a ver No me trataba de jugar Soriano va a la camina perdiendo, pila en la cuadra, la concreta por completo. Pila en la cuadra, la concreta por completo. Llevamos el infracción para el equipo. Voy a hacer pleito, se ve. Entra Diego, entra. Mueve, recibe, da la opción de eso. ¿Qué? Mueve, muéve. En el plato, no puede. Mueve, no se mueva. Mueve, no se mueva. Mueve, no se mueva. ¡Mueve, no se mueva! Lleva, lleva, lleva. Dale, que dale, que dale. ¡Le b составa! No, 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 uno. ¡Sí, sí, pie! ¡Pengalo, pégalo! ¡Ahí está! ¡Líguela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Bien! 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 ¡López! ¡López en el topo! ¡Bien! ¡López en el topo! ¡López en el topo! ¡López en el topo! ¡Se revienta! ¡Se acabó! ¡López en el topo! ¿Se consigue el triunfo, cómo lo vives, hermano? Bien, hermano. Bien, todo bien. ¿Sí? Estuvo bien, todo tranquilo. Puedes divertirnos con la banda. ¿A quién lo dedicas, hermano? Es que mira, el balo, enfócalo, güey. No, el vino a robar. Ese literal chino, el vino a robar. El viejo, tío. ¡Gracias, quebran! ¡No, no! Y ahora vamos con el máximo corredor de las primeras fuerzas que para las primeras fuerzas del equipo sangre para el equipo de agrupación cariño el equipo subcampeón listo hermano listo hermano gracias gracias Alex felicidades al equipo ¡Fuera Chau! ¡Fuera Chau! ¡Suscríbete al canal!